La transición de la filosofía del mito a Logos fue un cambio fundamental en el pensamiento humano. En la antigüedad, las sociedades dependían en gran medida del mito y narrativas míticas para explicar el mundo y su origen. Estos relatos míticos eran ricos en simbolismo y a menudo involucraban a los dioses. Sin embargo, a medida que la civilización avanzaba, surgieron pensadores como los filósofos presocráticos en la Grecia Antigua, por ejemplo, quienes buscaron entender la realidad a través de la razón y la observación en lugar de depender exclusivamente de las historias mitológicas. Este cambio marcó el nacimiento de la filosofía occidental y el enfoque en el Logos, que se refiere al pensamiento lógico y la argumentación racional. Este cambio de la filosofía del mito a Logos abrió las puertas a la ciencia, la lógica, la filosofía, tal cual como las conocemos hoy en día. Los filósofos como tales de Mileto y Heráclito comenzaron a explorar las causas naturales y las leyes que gobiernan el mundo, allanando el camino para la evolución del pensamiento humano y el desarrollo de la ciencia y la filosofía occidental moderna. En resumen, la transición de la filosofía del mito a Logos marcó un cambio crucial hacia la búsqueda de la verdad a través de la razón y la observación, así como que sentó las bases para la comprensión más racional del mundo. Gracias. 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 Gracias.